Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a mostrar mi planchamiento de ceja. ¿Qué me voy a hacer en este momento? Y bueno, para que se den una idea, vean cómo es que tengo que cepillar esta ceja todos los días. Y pues a veces la traigo así, ¿verdad? Entonces como que no se me ve muy bien que digamos. Voy a hacer este proceso y vamos a ver cómo queda el final. Y bueno, pues aquí comenzamos regañada y todo el rollo porque me vine maquillada. La verdad es que no me dijeron que tenía que venir con la cara limpia. Y pues bueno, pues ya me limpiaron las cejas y me pusieron un relajador en las cejas primero. Y luego me la limpiaron otra vez y me pusieron el fijador, que es lo que traigo ahorita debajo de este hule que me pusieron para que se impregne bien la ceja. Y pues bueno, aquí más o menos vamos viendo el proceso. Tengo como 5 minutos con ellos. Están trabajando con una chica aquí al lado. Y por mientras yo estoy aquí reposando el producto. Y pues puedo ver que se me ven bastante grandes las cejas. Me sorprende, no creí que tuviera tantas. Y pues nunca me había visto las cejas de ese tamaño. Así que espero que no me queden así tal cual porque me veo extraña. No soy así. Las tengo muy delgaditas. Pero bueno, la idea es que se vean más altas y que pueda peinármelas más fácilmente. Pues ya terminaron de entrada. Me gustan bastante. Vamos a ver ya cuando me arregle y me vean un espejo en mi casita. He vuelto, he vuelto, he vuelto. Y bueno, pues aquí está el resultado. La verdad es que quedé muy impactada. No pensé que mi ceja pudiera crecer tanto hacia arriba. Y a decir verdad, me veo muy extraña. Se me figura que parezco la loca Valdez. Y bueno, pues aquí pueden ver más o menos el resultado. No he querido moverle pues para no estropear el trabajo. Pero obviamente pretendo que esto baje un poquitito por aquí. Y bueno, pues la chica me sacó todos los vellitos de por aquí con hilo. De por aquí abajo también con saca cejas. Entonces me dejó perfectamente delineada la ceja. Lo que sí les puedo decir de entrada es que veo que están pues un poquito más simétricas. Porque esta siempre ha estado muchísimo más arriba que la otra. Y vaya que se siente como plastificado. Siento como si no tuviera ceja. Pero está muy muy lisita. Bueno, no sé. Voy a tratar de acomodarla. Me dieron un cepillito. Y pueden ver que tiene mucho más cerdas que uno normal. Pareciera como un rimel. Entonces me dijeron que con esto me puedo dar forma. Entonces voy a tratar. Ok, sí me gusta. Bueno, creo que así me gusta muchísimo más. Ustedes que dicen, o sea, no tan arriba, sino un poco hacia el lado. Creo que así es como sí me gusta bastante. Y bueno, pues duró aproximadamente 50 minutos todo el proceso. Y eso porque también me sacó la ceja. La chica comentó que el efecto dura de 3 a 5 semanas. Entonces les voy a compartir los resultados dentro de un mes. A ver cuánto me duró y cómo me fue. Aquí estamos una semana después y vean cómo se me ven ahorita las cejas. Ya la verdad me las había cepillado y me las había dejado bien en la mañana. Pero ahorita ya estamos pues mitad del día y ya se me pararon un poquito más. Así que bueno, pues así es como están ahorita en esta semana. Dos semanas después, vean cómo ya pues no se ven tan, tan paradas o tan orgánicas como me decían que se decía el término. Ya se ven un poquito más delgaditas, un poquito más estilizadas, pero aún paradas. Me siguen gustando bastante. Y aquí estamos tres semanas después. Este, ay, parece que no traigo blusa, pero sí, aquí está chicas. Y así es el estado actual de mis cejas. Vean que ya no se ven así paradas como estaban el primer día o el segundo día que hice el tratamiento. Y bueno, todavía me quedan muy bien cuando las cepillo con el cepillito que me regalaron, que ya se me quebró, obviamente, vean. La verdad es que sí funciona mucho mejor que los que tenía. Así que voy a hacerme la ceja y les voy a mostrar cómo queda. Así quedó, fue lo mejor que pude hacer. La levanté con el cepillito y me puse mi gelecito. Y bueno, así quedó. Entonces, después de tres semanas, y como decían que duraba de tres a cuatro semanas el efecto, lo que les puedo decir es que sí me gustó. Siento que me ayudó a levantar un poquito la ceja. Pero siento que si haces lo mismo con el cepillito y el gel, haces el mismo efecto. Y la verdad es que si se fijan, yo trataba de hacerlas un poquito hacia abajo. Sí de levantarla, pero después darle un refinamiento. Entonces, siento que este resultado lo puedes obtener solamente con el cepillo y el gel. ¿Lo volvería a hacer? Creo que no. Entonces, pues esta es mi muy humilde opinión. Tú ya sabes, si quieres hacerte un tratamiento como este, ¿qué puedes esperar? Yo te recomiendo que primero busques un buen cepillo y un buen gel y veas cómo te queda para que no estés gastando 350 pesos cuando está en promoción cada tres semanas o cada mes. Así que, bueno, esta es mi opinión. Espero que les haya gustado. No olvides suscribirte para tener más información como esta y mucho más. Nos vemos en otro video. Chao, chao.